gracias gracias memo como siempre un gusto saludarte muy buenas noches amigos aquí les tengo el panorama lo que usted estará viendo a lo largo de las próximas horas para la región en general tiempo agradable que tenemos casi para todo nuestro estado de zacatecas los amaneceres fresquitos como es normal en esta época del año sin llegar a ser muy fríos mire vamos a los números precisos así le platico que de los amaneceres más frescos que vamos a ver sería río grande donde la temperatura va a estar al inicio del día en los dos algo similar tendríamos en fresnillo pero en general vamos a ver cielos despejados nosotros aquí tendremos una temperatura al inicio del día por los seis la máxima llegará a los 18 mismos 18 que tendremos para este jueves y veremos algunos cambios se seca el aire baja tantito la temperatura mínima como ocurrirá el sábado que vamos a amanecer a los dos pero la máxima sube se va hasta los 19 este es el pronóstico del tiempo yo me encargo de que sea preciso usted encárguese de que sea útil